Hablando de la Sedena, precisamente, mire, más de 140 mil expedientes de la dependencia son resguardados por personal de la Dirección General de Archivo e Historia. En la bóveda se resguardan los expedientes de los fondos de veteranos de la Revolución, de operaciones militares y del cancelado, que han trazado la historia del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Todos los documentos tienen el mismo valor histórico para la dependencia, pero hay seis que tienen, además, un valor de honor y entrega. Son originales que demuestran el ingreso o permanencia en el heroico colegio militar de los cadetes Agustín Melgar, Fernando Montes de Oca, Francisco Márquez, Juan de la Barrera, Juan Escutia y Vicente Suárez, los niños seres de Chapultepec. Podemos observar las solicitudes que ellos efectúan de puño y letra para poder acceder o para ingresar al colegio militar. Destaca la hazaña del cadete Juan Escutia, quien, en la invasión de Estados Unidos a México, se envolvió en una bandera nacional y se lanzó al vacío desde una de las torres. Incluso se confunde con otras historias que suceden, no en el mismo día, pero sí en otros días o en otros momentos de la intervención norteamericana. Para Imagen, David Vicenteño.